Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos en casa o donde quiera, en el trabajo, en la oficina, ahí chequeando los papeles del jefe o lo que sea. Bueno, el día de hoy vamos de camino a Nueva Concepción, pedí prestado un carro porque tenemos que sacar al nene, se nos enfermó ayer. Bueno, está enfermo desde hace ratitos, empezó a vomitar poquito, entonces le dimos importancia y le llevamos con una señora que cura bebés, una comadrona, digamos. El problema es que ella nos dijo solo que es porque está engordando y solo eso nos dijo, o sea, es porque está engordando y lo sobo un poquito y no le encontró problema. Pero resulta que ayer en la noche estaba normal el bebé dormido, estaba tranquilo ahí descansando en los brazos de Fabi. Bueno, y de repente empezó a vomitar, o sea, pero bastante, le dimos como 4 onzas de pacha, digamos, y las 4 onzas sacó, pero por montones, vomitó como 3 veces en ese mismo ratito, digamos. 3 veces en un tiempo de 30 segundos, digamos, sacó bastante, luego vomitó otra vez, y luego vomitó otra vez. Fabi se asustó bastante y yo solo lo agarré y le di palmaditas en el pecho, le limpié la boquita rápido, a modo que respiraba rápido y pues todo bien por ahora. Entonces, él se sintió mejor, lo anduve paseando, luego después de que pasó un ratito, le dimos un poquito de pacha de nuevo, como sacó todo, le volvió a dar hambre. No, yo le di pecho. Ah, sí, le dio pecho Fabi. Entonces, entonces, el bebé durmió un rato, ya por la mañana sí le dieron pacha, ¿verdad? No. No. ¿Y toda la mañanita ya no me dijo? No, o sea, hoy en la mañana. Ah, hoy en la mañana. Entonces, Fabi le dio pacha hace no mucho tiempo, ahora está dormidito, ahora lo llevamos como un doctor, a ver qué nos dice, vamos a visitar unos dos doctores, porque siempre es bueno pedir una segunda opinión. Ya ve que a veces los doctores tampoco, ellos no son, ¿cómo te digo? Son adivinos o yo qué sé qué cosas, ¿cómo te digo? Son seres humanos y también cometen errores, a veces fallan en el diagnóstico y te dan un resultado diferente. Por ejemplo, a mí me diagnosticarme, me, me, un doctor me dijo que yo tenía tuberculosis y no sé qué cosa más y que no me iba a curar y que me iba a morir, según. O sea, él no dijo que vas a morir, solo dijo que es incurable y que solo hay un tratamiento, nada más. Entonces, visité a una, a otra, a una doctora, podríamos decirle, y ella me dijo que tenía tosferina, que era una, una tos muy fuerte también y las dos son malas, pero creo que la tuberculosis es mucho peor. Entonces, me recetó algo y me curé, entonces, desde ese entonces me quedó experiencias que siempre es bueno pedir una segunda opinión o una tercera si se cuenta con los recursos necesarios. Pero nosotros le vamos a pedir dos opiniones, vamos a ir con dos doctores a ver qué nos dicen. Sí, porque yo ayer sí me asusté bastante, porque me asustó que él o sea había vomitado y todo, pero como mi mamá dice que es normal cuando vomitan poquito, porque es porque ellos están engordando algo. Javi, puedes meter al nene en la cosita esa sí, porque podemos topar de aquí para allá y se te va a zafar de las manos. Si está dormidito ahora, si no, entonces, nos vamos despacio. No sé cómo ponerlo. Ah. O sea, ya lo puse, pero no sé cómo abrochar. Ahí eso tiene, es como ponerle el cinturón de seguridad, va. Creo que es como el, como su, como su mecedora. No. Es diferente. Pero no puedes ponerlo. No sé. Si se ve con muchos soles, porque el sol nos está pegando cabalita en la mera cámara, entonces, por eso se ve como medio palidón y medio así. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Ojalá que, ojalá que, bueno, ojalá que no se dé vuelta. Le di vuelta a la cámara, ojalá que el video siga grabando al derecho, si no, va a estar grabando de cabeza. Y vamos a estar viendo un video de cabeza. ¿Ya lo pusiste? Entonces, ahí va, ahí va seguro. Pero más o menos seguro tampoco, es 100% seguro, pero bueno, ya va más protegido. Es una silla de seguridad de bebés. Resulta que sí estaba grabando de cabeza, decidí cortarlo y ver el video y sí estaba grabando de cabeza. Ahora no creo, ahora ya todo está bien. Bueno, como les decía, ¿qué les estaba diciendo yo? De que era una silla de seguridad. Ah, sí, que era una silla de seguridad y que ya ahí está puesto Fabi. Y que un carro pues sirve bastante, como ven ahora. Yo no puedo traer al nene en la moto porque en primera es mucho riesgo. O sea, un toquecito que me tengo a caer acostado junto con el nene y Fabi. Y yo no puedo andar tanto. Y Fabi no puedo andar en moto todavía porque le duele. No, o sea, tal vez sí, pero es que el camino de aquí para, de la casa para, para la salida, este, está lleno, demasiado feo. Ah, sí, está muy feo. Además, el aire no le haría nada bueno al nene. También. Así que, bueno. Ahí vamos a ver qué hacemos, cómo solucionamos ese problema. Vamos a comprar un tuk-tuk. Y ahí vamos a ir a la salida. Ahí vamos a poner un asilo para ti. Un tuk-tuk es igual que unas motos. Todo como golpea. Tira. Sí. Pero como golpea, yo he andado en tuk-tuk y unos rebotan. Cuando pasan las piedras. Ah, sí. Bueno, vamos a grabar cuando lleguemos con el doctor. Porque si no, nos vamos a pasar grabando un video completo aquí en el carro. Ojalá que nos digan, fíjense que solo es la leche que necesita. Y no trajiste la leche, ¿verdad? Sí. Bien, bien la traje. ¿Siento así? Sí, ojalá que. ¿El bote? Sí. Entonces, ojalá que nos digan que fíjense que solo es la leche que se está haciendo mal. Y la solución es cambiarle de leche. Prueben esta leche y les va a salir mejor. Ojalá que diga eso. Sí, porque o si no, aunque más a la vez. Porque así como yo le estaba diciendo, yo era minor de que mi hermanita Dayeli no podía tomar cualquier leche. Bueno, yo no podía tomar ni leche de bote porque todas la necesitaban. La única solución era la leche materna. Era la única y solo con eso, gracias a Dios, este, fue, este, ¿cómo estaba creciendo bien? Porque la leche de bote si no le caía nada, 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 bien a ella. Toda la única. Pero vamos a ver qué nos dice ahorita. Sí, vamos a ver, este, o tal vez está empachadito y la señora no puede dedicarle el empacho. No, mire. Pero igual, vamos a ver qué nos dice el doctor. Ya estamos con el doctor, digo con la doctora, con el bebé. Se queda abierto. Se queda abierto. Nada más para que no dice. Bueno, amigos, vamos de regreso en el carro. Quería grabar donde estemos haciendo la entrevista al nene, pero... Pero había mucha gente en espera. Había mucha gente en espera, además. No sabía si la doctora dejaba, así que, pues, ha venido para el carro de regreso. Nos recomendaron. Fuimos con otro doctor, pero no estaba. Y no conozco otro doctor más allá de nuevo, así que nos vamos con una opinión, nada más. Nos recomendó eso. Cuéntate tú, cuéntate tú. Nos llevamos otra bote de leche porque nos dijeron de que tal vez como es la leche, este... Y él quiere leche deslactosada. Y entonces ahorita llevamos este bolbecito. Es de una libra. Y está carito también. A pesar de que es la Nank, que supuestamente acá es la más barata. Y ahorita, yo digo que tal vez es porque es deslactosada, es más cara. Yo digo yo, porque la normal vale 50. Y... Chávez. Y cómo se llama? Y nos dijeron que le damos esta ahora. Si no, le caía bien. Entonces le teníamos carota que fuera solo de soya, o algo así, ¿verdad? Pero es porque... Porque no le cae bien la leche con lactosa. Si no, la deslactosa. Vamos a probarla ahorita a ver qué tal. Eso nos dijeron. Tampoco es que sea seguro. Ajá. Vamos a probar. Yo iba a comprarle tres botes de leche al nene para no estar viniendo caro a la nueva. Porque a veces no me da tiempo. Pero... No había caído en cuenta en que si no la agarra... Si no la agarraba ya me jodí. Sí, porque así nos pasó ahorita. Yo compré bastante leche y miren. Aquí llevamos casi lleno el bote de la leche y que ya no se va a tomar. Y ya no se lo va a tomar porque... Porque ya no, o sea... Porque le pueden seguir haciendo mal. Ajá, le va a seguir haciendo mal. La doctora dijo que si quiere que se lo tomara a Fabi. Pero Fabi dice que cree que le va a hacer mal. Entonces, a ver si se lo va a tomar. Se está viniendo mucho el carro. Vamos a ver. Vamos a... A parar. A mostrar que nos recomendaron también otra cosita por ahí. Vamos a mostrar que nos recomendaron. Vamos a parar un momento. Vamos llegando al jabalí. Por eso es que ya se ve todo eso. Nos recomendaron. Dale alitas de pollo. Ay, ay, ay. Oye, ah no. Nos recomendaron esto, vean. Vamos a parar un ratito aquí. Pradamin dice esto, vean. Por si acaso tienen un bebé. O por si acaso si ustedes saben... Eh... Que... Cómo... Si funciona esto o no funciona. Se dice... Se llama Pradamin. Aunque aquí como es... Eh... Espejo, digamos. La cámara es como un espejo. Nos da... Eh... Una diferente... Nos da... O las letras se ven diferentes, ¿ok? Pero eso sirve para... Para quitar toda la leche que todavía tienen su estomadito. Uh-huh. Para sacar de ese... Entonces, vamos a ver si funciona. Y ojalá que así nos... Así nos vaya a servir. Porque yo la verdad no quiero que el bebé siga así como ha estado. Eh... Sí, es que ayer me asustó. Yo... Yo sí me asustaba. Arrojó demasiado hasta por su nariz. Salió así, vea. Entonces... Bueno, Fabi se puso hasta a llorar ahí. Sí. Yo tuve que conservar la calma porque... Asustados... No vamos a hacer nada. Le digo yo a Fabi. Aunque es normal que se asuste. Pero si los dos asustados... ¿Qué vamos a hacer los dos ahí? ¡Al nele, al nele, al nele! O sea... Alguien tiene que... Y a ver, te diste... Ahí se dio cuenta, Fabi. Yo le dije, a ver, yo te digo que yo soy el siempre que tiene la mente más fría. Así como... Y es mejor no sentir tanta emoción al mismo instante porque luego uno se descontrola con lo que está haciendo. O sea... Sí, pero yo me asustó y... Ay, yo solo medio lo embronqué. Pero como miré que seguía vomitando más, me dio miedo. Entonces lo agarré yo y le di vueltecita rápido para que se saque rápido la leche. Pero... Ojalá que todo mejore. Sí, primeramente ellos esta leche le va a caer bien y... Y a Ocho, ahorita le estoy dando más la mía que esta. Ajá, ahora Fabi va a tomar más atol para que sea más la producción de leche. Que fuera vaca va a producir. Pues sí, para que fuera fábrica, para decir producción, para que... Sí, para que produzca más leche. Y así ya no estar dándole tanta... Tanta pacha. Leche a tanta pacha de esas... Que le hace mal... Sí, porque ayer en la noche casi ya no tomó... A sus órganos, ¿cómo se llama? ¿Qué dijiste? Intestinos. Eso, intestinos. ¿Qué? Ah, que anoche ya no le di tanta pacha de esa. Ah, sí. Ya solo pecho que estuve dando. Y ya no ha vomitado. Ajá, ya no ha vomitado. No ha vomitado, pero vamos a cambiarle la leche. Si se arregla todo, pues muchas gracias a Dios. Y si no, pues vamos a ver cómo le hacemos. Y otra vez al doctor. Esta vez sí la vamos a llevar con la misma, pero además con alguien más también. Lo que pasa es que ahorita no está volando. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.